Chiclana cerró el mes de noviembre con 132 parados más, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo. El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del paro es de 8.740, una cifra que supone 895 parados menos respecto al mismo mes de 2023, cuando la cifra de demandantes era de 9.635. Por sectores, Servicio registra un incremento de 125 desempleados, con 5.712 inscritos en las oficinas del paro. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior suma 20 parados, con un total de 1.311. Asimismo, Agricultura aumenta en 3 el número de demandantes de empleo, con 97 inscritos, e Industria suma 3 desempleados y 385 inscritos. En el lado contrario, Construcción contabiliza 20 desempleados menos, con 1.235 inscritos en este sector. En el conjunto de la provincia, el paro registrado bajó durante el pasoro mes de noviembre en 195 personas. El total de desempleados en la provincia es de 123.024.